Hoy voy soltando la magia del cuerpo, azotando la furia en mi tempo Haciendo que todo vibre por dentro, jamás quitando, borrando recuerdos Jamás odiando mis seres internos, visualizando que el brillo es inmenso Que no remuevo promesas de estos Que no te juro, love, que no te juro, love Que no te juro, love, que no te juro, love Que a veces siento que pierdo la inspiración, a veces siento que me estrello La paradoja es narrativa poniendo puntos y acentos Pero no quiero tu fin, pero no quiero tu fin Quiero volver a sentir que estás ahí Amplio de corazón, un kiddy de playa bro, estúpida a veces no La vida un callejón, ni salida del fogón Yo ando de criminal, acostame en el mar Sonrisa de nuevo, paz, te quiero, quiero mamá Recuerdame comenzar, no dudes cibles en Solo ven a pasar, derrabo por la ciudad No siento el cuerpo ya No siento el cuerpo ya Soy la falla de San Andrés, mi inicio 93 La industria jamás me ve, no un producto televisivo Sé que la luna ve, orbito todo aquí, en un mundo feliz Me dicen rest in peace, recuerdos del abril Hoy quiero un mundo completico, pero no es así Es esta vida trágica, comedia y su desliz Y todo su desliz Lo quiero todo como Tony, una reina sin 40 Desvestida en el lobby, escupiendo en este círculo Como de Hikikomari 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 Como de Hikikomari